Música Bueno, esta es la que se llama, se llama Tresoros y es una que hice después de que jugaba tan ruto haciendo lo que... Ah, primero decirle loco, lo readmiro, me encantaría haber tenido la suerte, la calidad para poder jugar a un club, así que como todos los que somos argentinos, todos deseamos jugar al club, así que loco, disfruté el loco, es un honor poder estar frente a ustedes. Esta canción se llama Tresoros y la hice una vez que me rompí la mano jugando al fútbol, decidí que no puedo tocar mal la guitarra y bueno, una vez que me recupere, hice esta canción. Música 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 El tiempo se pasa corriendo y mientras la vida se va, donde dice mi grado angelo, sus patrón no pretende. Música 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 Música